Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da Dos manos y una voz pa' cantarte y un corazón para poder amar Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da La oscuridad y el piso de la noche, el silencio de la amarga soledad Volver a empezar, tercero, el piso sin ti Volver a empezar, tercero, el nuevo estoy aquí Hoy se viste el día de colores, me levanto lleno de alegría Y miles de promesas sin cumplir, ya ves, pero miras, sigo estando aquí Y a la hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez Ya sé que algunas cosas hiciste mal, pero déjate en la de mi ayer Volver a empezar, tercero, contigo sin ti Volver a empezar, tercero, el nuevo estoy aquí Desirlo, desirlo, volver a empezar Tercero, contigo sin ti Volver a empezar, tercero, el nuevo estoy aquí